La Iglesia de Jadano 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 La Iglesia La Iglesia de Jadano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Filipeín community no代表 たちを きてもらって 一言と スペイン県の スペイン語って言うんですけど これも顔出したいかなと させてもらいたいかなと 思っています フィリピンの コミュニティ 岸田さん カモさん アンモスさん 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 動画たち アンモスさん Data Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad peruana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, adiós. Gracias. 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 Amén. 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 Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes que lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, no solo redes y mi trabajo. Señor, has mirado los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias. 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 Gracias.